Más recuerdo de haber visto a las lindas chinas jugar a los yaxis con las manos pegas con su pimpón remojado con un kerosene y cuando no tenían yaxis jugaban con pepitas de eucalipto otras chinas saltando la pita como lindas pichuchancas o jugando al tejo o al mundo eran una linda tentación para el deleite de nuestros corazones de adolescentes a recuerdo de las noches de ayeres cuando íbamos con un radio viejo a pilas chancadas un tocadiscos o una vieja guitarra que rasgábamos y hay desafinadas cuerdas y cuando veíamos la puerta que se abría a medias cantábamos a viva voz para el deleite de la china que nos escuchaba y afloraban los más puros sentimientos de amor sincero sobre aquella inocencia de jóvenes malpones hay recuerdos del sabor de la garabamba con garán de coche huachuco el xinzi, la machica shakta shakta con agosha, el mote golme, la sopa de chochoca con yuyo, la sopa de tacape con charqui, la sopa de cocopa con recao y de trama su cancha de maíz pacho hay recuerdos cuando calentábamos las noches frías con el turco preparado con agua de condona la chicha de gallico y al son de los chirocos o la banda de músicos sacar a bailar a las chinas y susurrarles al oído palabras salpimentadas con picardía y sentir la turgencia de sus senos cuando su acelerado corazón golpeaba su pecho un leve rumor turbaba sus mejillas y era como una provocación para llushpir sus labios y beber el néctar de su amor inocente como no extrañar el airecito mañanero cuando íbamos a dejar los animales al campo y regresar a la escuela chunito y los yanquis con la chulla sobre el fujillo el tiempo, inexorable el tiempo a muchas personas les borra las huellas de aquella niñez y juventud y a lo largo de su caminar por la ausencia del fuego y del hogar otros se avergüenzan de sus raíces de haber pasado a esa infancia siendo camallos y campesinos los recuerdos de la tulpa se extinguieron nadie echó ni un poco de chunpa para avivar el fuego de los últimos tizones que se apagaron con un agónico y ñapear las ollas y los tiestos lloran en silencio el hambre y el vacío de las guisñas las chacras están chucras y llenas de matorrales los cholos abandonaron el arado y ajagrampas ya no pueden encariciar el surco las puntillas mogoseadas por el abandono y la tristeza en un rincón de chiquero mueren sobre una chuma de trastos viejos porque nadie va a la chupa ni a la cruza de las chihuas el guango se cayó desde alguna rueca el uso con su tortero ya no danza de la mano de la china que hilaba para hacer el fondo chulaluripa de aquella china linda, hermosa, pishpura y palangana la tecnología ha matado nuestra niñez pero no matará nuestros recuerdos y nuestro templo de extrañar lo que hago ahora lo que hago ahora hasta la fin suscríbete a esas atrapas las línegas el minuto